Lala No hablo... No hablo castra Pero... hablo un poquito español No hablo un poquito So I'm gonna try to see something in French This song... Este... Esta... Canción... Canción? Olé! Esta canción... Is about... Is about... Hablado... El... Niño... En el interior... Si? El niño sabaje... El niño... 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 Primitivo... El niño... El niño... Es... Es... El niño... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!